Bueno, nosotros apelamos a que la ministra de la Presidencia, que también es presidenta del Consejo, donde hay varias instituciones que pelean contra la violencia, contra la mujer, pues también pueda tomar cartas en el asunto. Este tipo de actitudes es lamentable para todas las mujeres que estamos en el ámbito político, no por mí, sino por todas, porque es muy difícil llegar a estos espacios para poder hacer cambios profundos. Y lamentablemente hay aún gente machista, racista, discriminatoria, que no están conformes. A las mujeres nos usan solo para campaña electoral. Cuando estamos en campaña electoral, las mujeres somos todo. Las mujeres hasta nos echan flores, nos dicen que hay equidad de género, que hay que dar mayor privilegio a las mujeres, el tema de un sector bastante vulnerable. Pero cuando no compartes posiciones políticas o no eres del partido, te atacan, arremeten contra ti. Y eso es lo que no debemos de permitir. A mí me lamentan mucho porque el gobierno central menciona que estamos en un año de la despatriarcalización, estamos en un año donde se tiene que liberar a las mujeres de cualquier tipo de violencia, y son sus funcionarios los primeros en violar esto. Es hipocresía pura. Yo ya no requiero una disculpa. Lo que nosotros requerimos es que la justicia haga lo que tiene que hacer. Esta ha sido una violencia política, ha sido una violencia psicológica, una violencia verbal hacia mi persona, y no solamente a mí, a toda mi familia. Porque no se olvida, señor Torrico, que yo también soy madre y soy hija. Yo no sé cómo tratará el señor a sus amigos. A mí me preocupa y me alarma de tal manera que a los amigos se trate de esa manera, a los amigos se los califique de una forma tan respectiva. A mí me lamenta mucho porque si así tratan a los amigos, cómo tratarán a sus enemigos, ¿no? ¿Es su amiga, alcaldesa? No, de ninguna manera. Mira, yo lo respeto bastante al señor Torrico. En marco de eso hemos tenido algunas conversaciones, pero ese tipo de cosas no se pueden permitir. Y decirles a los compañeros del MAS, háganse una autocrítica. Háganse una autocrítica, porque las mujeres que ustedes están atacando son las mujeres que han dado la cara para que ustedes vuelvan al poder.